Incluyendo pagineros y páginas, o blogs como usted quiera llamarle, han dado una clase de informaciones que yo creo que no es lo correcto, que no es la verdad. Yo siempre he hecho hincapié y siempre he tocado este tema con relación a los periodistas y a los comunicadores que hacen opiniones de que primero para usted hablar o escribir de un caso que acontece, ¿verdad? La gente tiene que investigar muy bien antes de dar una información. Porque, señores, déjenme decirles algo. Las redes sociales es un problema serio. Es un problema las redes sociales. ¿Por qué? Porque cualquiera rompe a escribir, a subir videos, a subir fotos. Me refiero al caso del joven que fue muerto por un policía ahí en la zona sur de 21 años de edad donde le dieron un tiro en el pecho. ¿Qué pasa? Algunas redes sociales han subido la foto de él con su niña cargada donde dice que fue un intercambio de disparos. Y eso es mentira. Ahí no hubo ningún intercambio de disparos con ese joven. No. Esto es muy serio. Hasta el momento. Trabajador. Era ese joven. Repito, no hubo ningún intercambio de disparos. Ese joven no andaba armado. O no tiene armas de fuego. Pero vamos a decirle. Entonces. Se ha puesto a publicar. Yo no lo voy a publicar. Pero estoy aclarando. De que no hubo ningún intercambio de disparos. Y como ustedes van a subir una foto. De su niña menor de edad con él. En los brazos de él. Esa niña va creciendo. Entonces. Ahí no hubo ningún intercambio de disparos. Para que estén claros con eso. Entonces. Yo les sugiero que aquellos que publicaron. Esa información. Con relación. A ese joven. De la zona sur. De la 27 segunda. Que por favor. Desmientan eso. Porque es una falsedad. Es una vulgar mentira. De que hubo un intercambio de disparos. Continuamos. Tenemos otro caso. Que es el caso de mi amigo DJ Canela. Que fue asesinado. Que fue asesinado.